Música Amigo, préstame su novia, vecino, préstame su mujer, que cuando yo tenga la mía, también se la prestaré. En los Estados Unidos, todos prestan su mujer, ellos comparten un nido, y gozas de buen placer. Música 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 Digo, préstame tu novia, vecino, préstame tu mujer, que cuando yo tenga la mía, también se la prestaré. Música 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 Música